Y el primero, y creo que es uno de los más graves, es el directamente no contestar los emails ni los whatsapp. Es el primer crimen que tenemos. Nosotros lo llamamos que es un homicidio culposo, por lo general ningún dueño de hotel o gerente de hotel o encargado de hotel hace esto queriendo. Y yo siempre digo, es muy normal escuchar a un dueño de un hotel quejarse sobre lo caro y excesivo que son las comisiones de las agencias de viaje online, tipo booking, expedio, despegar. Pero estos mismos dueños de hotel que muchas veces escuchamos quejarse de estas situaciones, de estas comisiones, vemos que cuando tienen la posibilidad que les llegue una reserva directa que no tiene ningún tipo de comisión, es un huésped llamando en forma directa al hotel, no los atendemos. No los atendemos. Por eso yo llamo a este crimen, lo llamo el crimen de los callados. Muchos dueños de hoteles se llenan la boca con importancia de la venta directa, pero a la hora de atender por teléfono no los atendemos. Y acá la recomendación es, si no tenemos la capacidad para atender a los huéspedes, es decir, contestar en tiempo y forma, o contestar, acá estamos hablando de contestar, ni un email ni un WhatsApp, la recomendación nuestra es directamente no tener habilitado ese canal. Porque es peor tenerlo habilitado y no atender que directamente no tenerlo.